no 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 Pero en el caso de que no se puede pasar la luz el agua, o sea que no lo hagas. En este caso no lo vemos. No lo vemos. A ver si vamos a ver el agua, y ya está. A ver si no está bajando. No lo vemos, ya está bajando. No lo vemos, ya está bajando, ya está bajando. La gente se va a sacar. Solo se va a tomar. Puedo ver si se ha quedado. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Vara qué? ¿Vara qué? ¿Vara qué? ¿Por qué me 1300 y al saludo al maestro? ¿A que te unen a un saludo, tu sabras? Es decir como te hayan un saludo Yo me siento un saludo ¿A la puta una? ¿A la puta? ¿A la puta? ¿A la puta madre, la puta? ¿A la puta madre? ¿A la puta madre, ¿no? Ella no, a la putaer, si, no te has un saludo Usted en cuenta con la puta ¿No? ¿No? ¿Estamos aquí en tu lo que has sido contado ¿No? ¿Eres a tu lado, no? ¿Es que hay quejamos la gente ¿Que? ¿No? Vamos vamos a ir, vamos a ir, eso estamos a peruar No, no, no. No, no. No, no. ¿No estás aquí? Ya no no. Ya no. Mira, no te has un poco, me has dado. ¿Qué haces? No. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? ¿No? No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ahora hola hola yo y 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